En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Senaquerí, rey de Asiria, envió mensajeros para decirle a Ezequías, dígale en esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países y crees que solo tú te vas a librar de mí. Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y desenrollando la carta delante del Señor hizo esta oración. Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo, tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerí te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado a sus dioses al fuego. Porque estos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de tu mano, para que sepan todas las naciones que sólo tú eres, Señor, que sólo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amoz, mandó decir a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de Israel, he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Senaquerí, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti, la doncella, la ciudad de Sion. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sion unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso esto dice el Señor contra el rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos y levantará terraplenes frente a ellos. Por el camino por donde vino, se volverá. No entrará en esta ciudad, lo dice el Señor, lo protegeré y lo salvaré, por ser quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185 mil hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Senaquerí, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor Bien, vamos a meditar un poquito esta lectura de hoy. De la primera lectura podemos aprender algo y es que Asiria quería entrar y quería apoderarse de Israel. Asiria era un pueblo bien fuerte con el rey Senaquerí que ya había invadido otros terrenos y que obviamente se creía muy autosuficiente. Obviamente se creía porque era fuerte y había invadido otros terrenos. Pero una enseñanza bien importante en esta primera lectura es nunca te creas más, más que los demás, más que lo que eres. O sea, los actos de humildad también son importantes en la vida. Porque muchas veces nos creemos mucho y entonces a mí me parece que un acto muy humano es sentir miedo, es sentir nervios. Eso es un acto muy humano. Una vez alguien me decía ¿cómo hacer para quitar el susto de leer en público, en la Eucaristía? Yo le decía no le pida eso a Dios. Es un acto muy humano sentir miedo. Eso va a hablar mucho de usted, le decía yo a la persona. Entonces, la primera lectura nos enseña a no creernos seguros de sí mismo. Siempre coloquemos en duda las cosas o al menos coloquemos como como eso de bueno, yo voy a hacer esto, yo soy bueno para hacerlo, pero voy a intentarlo, puede que me quede bien, como puede que no. Que no siempre sea como en esa arrogancia y ese orgullo. Ah, no, es que como yo hago esto ninguno lo hace, como yo nadie. Deje que los demás lo digan de usted, pero uno mismo no queda bien. Y entonces el rey de Asiria dijo, ustedes creen que se van a salvar si yo ya destrozaba muchas. Y esa noche perdieron. Entonces, primera enseñanza, nunca te creas más que los demás, nunca pienses que porque ya sabes hacer algo, entonces eres el mejor y que nadie te puede superar. No, deja que los demás reconozcan tus talentos, tus carismas, pero que no sea tú mismo el que lo hagas. ¿Ok? Y en el Evangelio podemos aprender tres cosas bien importantes. La primera me gusta, no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos. O sea, la palabra, la palabra de Dios, el amor, estas cosas no se regalan. Y uno muchas veces es feliz tirándolas, no las tiren a los perros, o sea, no le den cosas a las personas que no le van a aprovechar, que no van a saber valorar. Y aquí vuelvo a hablar del tema del amor, la amistad. Son sentimientos bien bonitos que no podemos tirar a la basura, a personas que no se lo merecen, a personas que no van a valorar, a personas que no van a tratarnos como de acuerdo a todos los que estamos haciendo por ellos. ¿Sí? No le echen a los perros las cosas santas, o sea, no tiren las cosas sagradas a alguien que no va a valorar, que las va a menospreciar. A veces nosotros somos felices, no, a ver, démosle, insistámosle, ¿no? Si no va a valorar las cosas, no porque va a maltratar, porque va a tratar mal las cosas santas y las cosas buenas. Entonces, el Señor nos dice en esta palabra, no desperdiciemos las cosas y especialmente no las tiremos a personas, a situaciones o a lugares que no van a darle ese valor, que no van a darle ese provecho que se merece. Y frente a eso, dice, vuelve y juega, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Sí? Es bien importante cuando pienses en el trato de los demás, piensen que así nos van a tratar a nosotros. Ayer decíamos, con la misma vara con que midieres, serás medido. Hoy viene el Señor a decirnos, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Trátenlos con amor si quieren que sean tratados con amor. Traten bien para que nos traten bien. Y une a eso, amplia es la puerta de la perdición y estrecha es el camino que conduce a la vida. A mí me parece que cuando el Señor habla de estrecho es el camino, yo hablo de la aceptación de los demás. O sea, de tratar bien a los demás y aceptar a los demás es un camino bien estrecho. ¿Por qué? Porque a uno le duele. O sea, uno no es capaz de tratar bien a los demás porque uno siempre está mirando sus defectos, porque uno está pendiente como de, sí, de todo lo malo que hace. Entonces, cuando uno realmente acepta al otro, cuando uno realmente aprende a caminar, ¿sí? con los sentimientos del otro, con el pensamiento del otro, es una puerta muy estrecha porque el otro piensa diferente a mí, actúa diferente a mí, es diferente a mí. Esa es la puerta estrecha y es bien angosta y es dolorosa porque uno quiere es que el otro se acomode a mí. Y entonces, cuando yo juzgo, la puerta es ancha porque es bien fácil juzgar. Esto es malo, esto no se hace, usted no puede hacer esto, usted se va a condenar por esto, el Señor no lo quiere por esto. ¿Esa puerta cómo es? Ancha. Pero venga, yo te escucho, venga, yo te ayudo, venga, yo miro a ver qué puedo hacer por ti, venga, hagamos una oración juntos, venga, yo te abrazo, no te preocupes, yo te acepto. ¿Esa puerta cómo es? Angosta porque es bien dolorosa porque es la puerta donde tenemos que quizás cerrar nuestros ojos, tapar nuestros oídos y convivir con alguien que nos cuesta, que nos duele, su manera de ser, su manera de pensar, su conducta, eso duele. Entonces, estas realidades van a ser bien difíciles, ¿sí? Entonces, conectemos toda la palabra de Dios. Número uno, no nos creamos mucho, aprendamos a ser humildes y aunque tú tengas una destreza que es muy importante y aunque tú hagas algo supremamente bien, permite que los demás te elogien, permite que sean los demás los que te alaben, los que te aplauden, que no seas tú mismo porque no queda bien, es de arrogantes autoalabarse, ¿sí? Y autocreerse en los mejores, eso es de arrogantes y no te estoy diciendo entonces a que te creas lo peor, sencillamente muestra lo tuyo, muestra tu carisma, muestra tu don y deja que los demás lo califiquen y lo valoren, tú aprécialo porque es importante, ¿sí? Aquí viene la segunda, aquí viene el evangelio, no lo regales y no lo tires, no te creas el mejor pero tampoco es para regalar ni para tirarlo, ¿sí? Es para que lo luchen y para que lo sufran, o sea, lo sudan, vale, yo no soy la mejor persona para hacer tal cosa pero tampoco voy a regalar mi trabajo, ¿sí ven la diferencia? ¿Listo? Lo que nos han enseñado mucho, mansos pero no mensos y tratemos a los demás de la mejor manera pensando en que así me van a tratar a mí y ese tratar a los demás bien es la puerta angosta porque es la puerta de la aceptación, es la puerta del perdón, es la puerta de la misericordia, esa es la puerta del sufrimiento, esa es la puerta estrecha porque en esa puerta hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar, hay mucho que aceptar, hay mucho que soportar, ¿sí? En cambio la puerta ancha es la del juicio, la puerta ancha es la de la crítica, no lo hagas, no lo hagas, aunque sea verdad, salte de ese círculo, salte de esa manera, así que en este día que el Señor nos regale una capacidad para ser humildes y aunque lo hagamos bien, alguna destreza, dejamos que los demás nos aplaudan, más sin embargo no lo regalamos, también hay que saberlo valorar y apreciar y al que no lo quiera no le damos nada, no le demostramos ese talento, no le compartimos ese don y al mismo tiempo tratamos bien a los demás y ese tratar bien es esa puerta estrecha que nos duele porque el otro puede hacer cosas que yo no las aguanto o que no son buenas para mí pero que lo voy a aceptar y lo trato bien pensando en que a mi Dios también me va a tratar bien aunque yo haga actos que de pronto a él no le parezcan los mejores, todo pensando en que yo también quiero ser tratado con amor y con respeto así que en el día de hoy pídele humildad al Señor valora tu carisma valora tu talento valora tus habilidades aprende a aceptar a los demás y camina por esa puerta estrecha de la aceptación del soporte del amor de la misericordia para que te encuentres con Dios Amén El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre feliz y santo día para todos y y y y y y y y